Yo tengo una conciencia ambiental y como que soy muy consciente de lo que pasa en el medio ambiente y estaba muy preocupada y también angustiada porque no sabía cómo hacer para que las personas fuesen sensibles o entendieran lo que estaba pasando, la problemática. Y empecé a estudiar desarrollo sostenible, gestión ambiental, descubrí que no era el camino, después estudié humanidades, psicología, bueno, llegué a entender que el problema no son las personas de ahora, sino que las personas somos el resultado de una crianza y una educación que hemos tenido. Entonces, para poder encontrar una herramienta de mejora de cambio, había que analizar la educación. Entonces, seguí buscando y hasta que encontré el curso de educación en el TEC. Pues, cuando empecé a investigar, encontré lo que era un certificado de profesionalidad, que yo no sabía lo que era. Así que empecé a mirar por la web, vi los programas que tenían y las fotos, los trabajos. Me pareció súper humano la calidad de... no sé, se transmitía como apoyo humano. Y, bueno, yo tengo dislexia y para mí estudiar es súper difícil. Tengo una situación familiar súper complicada. Así que necesitaba encontrar un centro donde fuese capaz de entender que yo sí que quiero estudiar, pero a veces no puedo, no lo consigo, no lo logro. Y esa empatía, yo creo que la vi en las imágenes o en los comentarios que había en la web. El curso me ha servido para enterarme más de una manera global lo que está pasando en el medioambiente. Porque quizás yo tenía como una visión un poco pesimista y me ayudaron a ver el lado bueno. Y además que encontré un grupo de compañeros que estaban totalmente motivados por generar cambios y aportar, pero de una manera totalmente bonita, pacífica, que ya no era tan empresarial, ¿no? No era tan desarrollo sostenible o leyes o... que era otra actitud. Y yo creo que me abrió los ojos. Además de llenarme de contenido, me llenó de contenido de manera global.